Ahora pasamos la palabra a Kiko de las Moras, que nos va a contar cómo ha ido el evolutivo de sujeciones en las tres provincias en las que hemos trabajado en echar una mano para reducir o eliminar las sujeciones. Adelante, Kiko. Bueno, consciente del cansancio que acumulamos, os voy a robar siete minutos para plantearos un poco los resultados, el recorrido de estos últimos dos años, de acompañamiento a los centros de las provincias de Segovia, Ávila y Valladolid, dentro del programa impulsado por la Gerencia de Servicios Sociales, en su claro objetivo de reducir, si no eliminar, las sujeciones de los centros de atención a mayores y a la discapacidad. El contenido del programa, que os presento en primer lugar, para que os hagáis una idea de cómo ha sido el proceso formativo en estos últimos dos años, empieza por una recogida de datos previos, que ahora os presentaré de manera rápida y escueta, un contacto con los Bail, solicitándoles, a partir de los datos, el interés por participar de este programa formativo, llamadas con los centros para hacer un estudio de necesidades y entrevista con los directores para ver en qué situación se encuentran y cuál es su planificación para la retirada, contactar con ellos a través de formaciones online cuáles son las claves estratégicas que en nuestra experiencia nos han podido demostrar que son clave de éxito para la retirada de sujeciones. Y luego la parte central o el corazón del programa formativo, que es reuniones con el personal, entre dos y seis reuniones mensuales online, por la mañana y por la tarde, para poder llegar, como les indicábamos a los equipos de dirección, muchos hoy presentes aquí, al mayor número de capas posibles de la organización para generar cultura del cuidado libre de sujeciones y ayudarles a empujar en una dirección en la que muchos de los centros ya tenían bastante recogido. Hay algunos centros en los que hemos intervenido de manera presencial, también hemos realizado envío de algunos materiales audiovisuales, sobre todo a nivel motivacional, en dos grandes grupos, uno desmintiendo grandes mitos en relación con las sujeciones, muchos de ellos han sido mencionados hoy aquí, y por otro lado, testimonios de centros que ya han eliminado sus sujeciones, tanto de personal de atención directa, como de directivos, equipo técnico, etcétera. En esto incidir muy rápidamente, que todavía no me he encontrado un solo personal, una sola persona de atención directa, y yo centro haya eliminado las sujeciones que las eche de menos, ni uno solo, desde el 2016. Parte del programa formativo era coordinar con el equipo de inspección, qué cosas pueden solicitar a los centros en visita, a través de reuniones formativas con Rubén, una cita al año con los médicos de la Fundación para familiarizarles con una prescripción óptima de psicofármacos que ayude también a la retirada de asociaciones físicas. Al final, lo que iban a ser dos simposos, lo hemos reunido en un gran simposio internacional, y bueno, pues hoy la ceremonia de entrega de premios con la presentación de datos post, que os voy a hacer, como digo, de manera intentaré muy breve. Lo primero que os quiero plantear es una foto de cómo son los centros, cuáles son las características de los centros que han participado del programa formativo. En una primera ronda, los centros que comunicaron la intención de participar fueron 124 centros, en una segunda ronda conseguimos implicar hasta 151 centros que han sido los que han completado el programa formativo. Para hacerles una idea por tipología de servicio y por perfil de usuario, en estas tres provincias, 138 centros versus 13 son residencia con camas, es decir, residencia de atención completa en relación con tan solo un 9% de centros, es decir, 13 centros que hacen servicio de centro de día. El perfil de usuario es básicamente mayor, mayores, aunque hoy hay una gran presencia muy importante aquí de personal de centros de atención a personas con discapacidad. En el grueso, el peso principal del programa estaba copado por atención a mayores y por eso que normalmente en relación con caídas y todo eso se hable tanto de mayores, mayores, mayores. Por titularidad, la mayoría de los centros, un 68%, una amplia mayoría, prácticamente dos tercios, son centros privados, seguido por centros de ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes y centros de gerencia en un 13%, no solo un 5% de centros de diputación, pero aquí de nuevo gran peso del sector privado en los centros que se han apuntado al programa de la eliminación de subjeciones. En cuanto a las provincias, lógicamente por tamaño, más de la mitad se centraban en Valladolid, estaban en el territorio provincial de Valladolid y la otra mitad prácticamente la repartían entre Ávila y Segovia. Hay varios centros que porque nosotros ya teníamos relación con ellos participaron de las provincias de Soria y Salamanca. Pero bueno, casi la mitad entre Valladolid y luego Ávila y Segovia sumados. Algo que es bastante natural. Tamaño, y esto sí que es algo que me parece interesante para hacernos una idea de cómo son los centros en nuestras provincias y yo supongo que bastante extrapolable al resto de provincias, pero bueno, me gustaría conocer los datos con mayor exactitud. Podríamos decir, si os fijáis aquí también, dos tercios, es decir, entre una y 50 camas, entre 51 y 100 camas, de nuevo, dos tercios del número de residencias, es decir, un 35% de centros que podíamos llamar pequeñitos, hasta 50 camas y otro 30% aproximadamente de centros entre 51 y 100 camas. Hacernos una idea un poco de que realmente el grueso de los centros son centros relativamente pequeñitos, pero bueno, hay una representación de centros entre 101 y 150 camas y luego pues más anecdóticamente son los grandes centros o mastodontes de más de 200 camas, en cuyo programa únicamente incluimos dos. Esto me pareció interesante también, hoy se ha hablado, creo que ha sido Becker, del entorno, ¿no? Qué importante es el entorno. Aquí, para sacar esta estadística, yo me he centrado en lo que el Ministerio de Agricultura llama rural. Para que una población se considera rural, tiene que tener menos de 10.000 habitantes. Entonces, aunque a lo mejor consideremos que Medina del Campo, pueblos como Medina del Campo o Laguna de Duero, al tener más de 10.000 habitantes, han sido considerados como urbano, ¿no? Entonces, yo me hubiera imaginado un entorno mucho más rural, pero vemos que, aunque principalmente rural, también hay mucho peso de poblaciones en el entorno que llamamos urbano, ¿no? Bueno, he visto un poco la foto, una foto desde satélite de los centros. Vamos a ver qué ha ocurrido con las sujeciones, qué ha ocurrido con los datos de prevalencia por algunos rangos y tipos de centro y cuántos centros han conseguido la retirada de esas sujeciones, ¿no? Luego terminaremos con algunas conclusiones. Una gráfica en la que no me detendré demasiado, pero para que veáis un poco que tampoco hay una clara correlación entre tamaño y prevalencia de uso, frente a lo que podía parecer intuitivo. Es cierto que las residencias con más de 200 camas, aunque la muestra era muy pequeñita, presentaban una prevalencia de sujeciones pre-post bastante alta en relación con los centros más pequeños, pero que no se pueda establecer tampoco una línea de tendencia clara. Es decir, hay mucha homogeneidad tanto en el tamaño y en la prevalencia previa al programa formativo como en el post. Por titularidad, hablando de las prevalencias de sujeciones, en azul los datos de prevalencia porcentaje de sujeciones en relación al usuario antes de la formación y los centros después, vemos que promedio los centros de titularidad de gerencia son centros que utilizan o utilizaban un alto porcentaje de sujeciones, pero sin embargo también han sido los centros que han experimentado una mayor bajada, quedándose en promedio en un 9%. Los centros de ayuntamiento como de diputación partían de unos números bastante aceptables, especialmente de diputación, pero pre-post se ha mantenido una prevalencia promedio. Indicar que prevalencia promedio significa que hay centros que atan un 30% y hay centros que utilizan 0% de sujeciones. O sea, el sector privado también ha reducido hasta un 50% en sujeciones posterior al programa formativo en este tiempo en el que hemos estado acompañando a los centros. Las prevalencias totales, estos son unos datos que teníamos muchas ganas de compartir y reflexionar sobre ellos, precisamente por el formato de este contenido online. No ha conseguido el ambicioso objetivo de la eliminación completa de las sujeciones en los centros, pero sí que podemos hablar de un claro descenso. Aunque, por supuesto, Rubén, desde la dirección y a mí, desde la coordinación del proyecto, me hubiera encantado poderos presentar datos cercanos al 0, pero esta es la realidad. Aquí, de nuevo, un 8% significa que hay centros con un 35%, y hay muchos centros con 0. En las barandillas, presentados los datos de manera indistinta, pues la reducción es todavía, si queremos, menos significativa. Pero, reflexionando también sobre estos datos y un poco el falseo que puede presentar la prevalencia media, teniendo en cuenta la cantidad de centros que hay con 0 y la cantidad de centros que hay con una prevalencia superior, la reflexión que hacemos es, vale, pero ¿qué es lo que queremos conseguir con el programa formativo? ¿Una prevalencia baja o queremos conseguir centros que trabajen con un mínimo de sujeciones? Entonces, lo que nos ponemos a valorar es, vale, de todos los centros que se han apuntado, cuántos trabajaban ya con un mínimo de sujeciones y cuántos han conseguido llegar a un promedio igual o menor al 2% tras los programas formativos. Y aquí es donde nos encontramos datos un poco más esperanzadores. De nuevo, por tamaños, vemos que centros que podríamos llamar pequeñitos, entre 1 y 50 camas, perdón, centros previos que ya trabajaban con un mínimo de sujeciones, igual o menor al 2%, eran 7, son a ser 14. Un aumento mucho mayor en los rangos 51-100 camas o 101-150, es decir, centros desde las 50 hasta las 150 camas experimentan una subida de entre 3 y 12, es decir, previo había tres centros de entre 51 y 100 camas que utilizaban menos de un 2% de sujeciones y después del programa formativo hasta 12. En los centros que presentan datos entre 101 y 150 camas vemos que se duplican y en el resto una subida un poco más modesta entre los centros de más de 200 camas previo, cero, post, cero. Esto lo que nos indica en porcentajes es cuántos de los centros sobre el total trabajan sin sujeciones físicas, pues hay un aumento porcentual en algunos casos de hasta tres veces los datos previos, como podéis comprobar en la gráfica. Es lo que a modo resumen podríamos sacar de conclusiones de centros que han centrado sus esfuerzos en la retirada de subjeciones es que un 40% de los centros independientemente del tamaño, independientemente de la titularidad del entorno cuando se han puesto han retirado sus subjeciones, es decir, de los centros que han presentado datos un 40%, es decir, 33 centros en relación con los 13 iniciales han conseguido la retirada no completa pero cerquita de la retirada completa con ese menos de un 2% de porcentaje. En cuanto a las barandillas, hay un aumento de centros que trabajan además sin barandillas pero como veis y antes comentábamos a nivel técnico, es todavía la batalla por liberar. Conclusiones a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo de una experiencia de dos años acompañando a los centros, aprendiendo mucho de los equipos, muchos de ellos, insisto, se encuentran aquí pues nos animan a sacar algunas conclusiones sobre qué queremos o que hemos decidido compartir con vosotros. Una es que es bastante claro que no existe una relación clara y directa entre tipo de centro y uso de subjeciones porque hay prevalencias muy dispares, da igual de la titularidad, da igual si son rurales o no, da igual si el tamaño hay porcentajes de todo tipo. En las intervenciones online, como han sido la mayoría, sirven o pueden servir en el mejor de los casos para reducir subjeciones pero muy difícilmente los centros consiguen una eliminación completa si no hay una formación presencial o un seguimiento un poco más exhaustivo. En línea con estudios anteriores, esto que parece ser que se lleva mucho de concienciar a los equipos sentar cultura, explicar teoría, decirles que son muy malos porque llevan mucho tiempo atando y entonces lo están haciendo mal y hay que hacerlo bien, sirve relativamente poco. Las intervenciones que realmente han podido demostrar resultados son aquellas que implican cambios estructurales planificación y resolución práctica con los equipos, en colaboración con los equipos. Insisto que independientemente de la tipología de centro, aquellos centros que se han propuesto en serio la retirada paulatina, que han organizado los recursos alrededor de la persona, que han formado un porcentaje amplio de su equipo, que la dirección tenía clara intención de que fuera el programa central del año, han reducido sus sujeciones si no las han eliminado. Y de aquí podemos sacar algunas líneas estratégicas. La retirada de sujeciones, nosotros lo decimos siempre y eso se demuestra también en resultados, tiene que ser el programa estratégico del año. Si uno se pone a retirar sujeciones cuando tiene una obra o cuando tiene una ampliación o hay un cambio de equipo técnico, un cambio de titularidad, normalmente suele implicar problemas. Como digo, una de las claves de éxito, de las más importantes, si no la más importante, es la voluntad de la dirección. Muchas veces aquí hay muchos compañeros y compañeras directores de centro, a nosotros nos duele la boca de decirlo, cuando un centro tiene un buen resultado en relación con las sujeciones hay que mirar al director, hay que mirar a la directora. Cuando no lo han conseguido, hay que mirar al director, hay que mirar a la directora. Eso es algo que tenemos claro. En los centros se han sumado esta iniciativa por parte de la dirección, intervención presencial, como digo, programación retirada, han eliminado las sujeciones y algo que es más cualitativo que cuantitativo, pero que tengo claro y que discutía con varios de vosotros en el café, es que la cultura del cuidado libre de sujeciones lo ha demostrado el interés que ha generado el simposio. Es algo que ha venido para quedarse, que no es una moda, es algo que ya se respira cuando hablas con los profesionales de los centros, cuando hablas con las familias. Nada tiene que ver el ambiente que te encuentras hoy en una residencia cuando haces una reunión formativa con el que te encontrabas en 2016 cuando yo empecé en esto. Por supuesto nada que ver con lo que se encontraban Rubén y Javier en el año 2000. Y es algo que también se respira en las familias, que poco a poco, aunque todavía quedan unos cuantos con los que hay que bregar, cada vez va siendo más discurso general la línea que trazamos hoy aquí. Algo que también está claro, que he dicho de manera muy coloquial, es que los equipos ya saben qué, pero no saben cómo. Es decir, los equipos lo que demandan es formación, los equipos lo que demandan es acompañamiento, es asesoramiento técnico, ya no hay tanta resistencia en relación con el programa, es una locura, se van a matar, lo sigues encontrando menos frecuentemente. Y ahora los equipos lo dicen muy bien, estoy de acuerdo contigo, dime cómo. Bueno, muchas gracias. Y para ver si pasa un poco rápido que todo. Y sí que es la parte que me hace más ilusión, que es proceder a la entrega de las acreditaciones y las menciones especiales a los centros que han demostrado durante todos estos dos años un trabajo ejemplar. Hay dos categorías de premios, una una acreditación exhaustiva como centro libre de sujeciones según la metodología Fundación María Wolf, es decir, han superado una auditoría normalmente de una jornada entera donde se demuestra que su cultura de cuidados no solo es en el momento está establecida, sino que es perdurable en el tiempo y luego menciones especiales a algunos centros que quizá no hayan conseguido el resultado pero que se encuentran en el camino con una prevalencia como la que presentábamos, muy bajita. Entonces quiero dar entrada a Carmen Vázquez, muchas gracias, jefa de Servicio de Planificación y Catálogo de la Dirección Técnica de Atención a Personas Mayores y con Discapacidad que va a proceder a la entrega de premios. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a empezar por entregar los premios a los centros que han conseguido acreditación como centros libres de sujeciones según criterios de María Wolf. El centro Ángel de la Guarda renueva su acreditación, es un centro que está ubicado en la provincia de Soria, entrega el premio al gerente territorial José Antonio Martínez Tierno y recoge el premio Blanca Herrero, su directora. La siguiente acreditación es para el centro Albertia Babilonia. de la Fuente y Castellanos de Moriscos, es un centro ubicado en la provincia de Salamanca. Entrega el premio Isabel Fernández Cambón, la gerente territorial, y recoge el premio Pablo Esmoris, director, y Cristina Romero, directora de ambas residencias. Continuamos. Tiene la acreditación también la residencia San Lorenzo de Segovia. Entrega el premio Carmen Güell, la gerente territorial, y recoge el premio Beatriz Cabrera, directora y su equipo. Gracias. Y por último, la última acreditación es para la Residencia San José de Medina del Campo, Valladolid. Entrega el premio la gerente territorial de Valladolid, María Ángeles Canta la Piedra, y recoge el premio Sorana María y su equipo técnico. Bueno, entrega el premio Rubén. Gracias. Tienen menciones especiales por el trabajo que han realizado y, bueno, porque están en camino de conseguir acreditación seguro. La Residencia de Personas Mayores de Ávila, de la gerencia de servicios sociales, entrega el premio sugerente territorial, Ángel Luis Muñoz, y recoge el premio Virginia Mayor, la directora y su equipo. Gracias. Tiene mención especial el Centro de Servicios Sociales La Fuentisla, de Segovia, de la Diputación Provincial. Entrega el premio la gerente territorial de Segovia y recoge Carmen Galán, su directora, y su equipo. Gracias. Y, por último, tiene mención especial la Residencia Virgen del Rosario de Valladolid. Entrega el premio Rubén. Y recoge el premio María Teresa Barrero, directora. Y, por último, tiene mención especial la Residencia Virgen del Rosario de Ávila de Ávila de Ávila de Ávila de Ávila de Ávila. Gracias. 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 Gracias a todos y muy buena suerte a todas.